Vamos a hablar otra vez con Fabiana Túñez, que es directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, alguien muy comprometida, de verdad, con el tema del género, que nos puede ayudar a pensar un poquito esto que estamos viendo. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto saludarte. Nos acordábamos muy tempranito de vos porque nos habías dado un poco una pista hace un tiempito cuando hablamos contigo sobre este formato, ¿no? Que en definitiva ahora avanzando un poco vemos en Fernández el formato típico de esta calidad de hombre que casi casi va siempre por los mismos caminos a la hora de actuar y a la hora de intentar defenderse, ¿no? Sí, es reiterativo y repiten siempre los mismos parámetros. La culpa siempre la tiene la otra persona. O sea, él le dio el teléfono al nene y ella tiene la culpa. Encima, fíjate el nivel de perversidad. Le dio un teléfono al nene para que juegue donde tenía material que realmente era totalmente imprudente para un menor. Claro. Entonces, o sea, realmente es muy gracioso y muy triste a su vez porque, primero por el lugar, está muy mal asesorado, claramente muy mal asesorado porque está haciendo todo para incriminarse. Se sigue incriminando el mismo de todas las cosas que va haciendo, ¿no? Porque en la medida que van apareciendo más videos, cada vez se incrimina más. Pero no solo con respecto al tema de Fabiola, sino de todas las ilegalidades que produce en ámbitos que son del pueblo argentino, que no le pertenecen. En la Casa Rosada, el presidente está ahí como un inquilino durante un tiempo, o una presidenta, obviamente. Y van saliendo cosas que una es peor que la otra, pero bueno, la culpa la tiene Fabiola, ¿no? Sí, sí, sí. Él tendría que estar pidiendo perdón al pueblo argentino por haber usado la Casa Rosada, por haber usado la Quinta de Olivos, que son lugares donde él tiene que hacer cumplir las leyes, ¿no? Y cumplirlas. ¿Cómo estamos hoy con el tema de las mujeres? Porque hubo mucha polémica con relación al tema ministerio, con relación a la línea para poder, el 144, hacer denuncias. ¿Estamos en un momento donde está todo mucho al intemperie o, más allá que no tengamos ministerio, en donde después tenemos que ver cómo funcionaba, estamos relativamente cubiertos en el caso puntual de los derechos de ustedes, Fabiana? No, igualmente estamos en una situación complicada, porque entre el todo y la nada, quedamos en nada, con lo cual, en el medio quedamos las mujeres y quedamos todas las personas que tenemos algún grado de vulnerabilidad en función de la violencia de género. Este es un problema grave que tenemos ahora, porque si algo no funcionaba, había que hacerlo funcionar, no anularlo. Ahora no solamente se ha desmantelado un ministerio, que yo en lo personal tenía mis críticas, sino que ahora estamos desguazando todo. Entonces ahora le estamos diciéndole a las provincias, bueno, que cada provincia tenga su 144. Yo me pregunto, ¿uno se imagina en una provincia feudal que el 144 va a funcionar como debería funcionar, con los profesionales capacitados? Sí, muy difícil. O sea, no hay gestión. Claro. En este momento el problema es que no hay gestión, no hay planes, no hay nada, tanto en violencia como en trata de personas. O sea, la realidad es que estamos en un momento muy, muy complejo, porque está tan ideologizado tanto todo que, bueno, que ahora nos fuimos al otro extremo, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer en nuestro país es realmente firmar un pacto de una agenda pública, por lo menos en temas que son sumamente importantes y que va a la vida de miles de mujeres, niñas, niños. O sea, no estamos hablando de... Mucha ideología, todo ideología, todo ideología. Y Fabiana, perdón, perdón, Javier Díaz la saluda. En un caso similar, saquemos que es que este es Alberto Fernández, en un caso similar, con los hechos así como están, ¿termina preso o no? Acá hay dos tipos de justicia, justicia para algunos y justicia y la no justicia para otros. Por suerte, Fabiola le tomaron la denuncia, hicieron todo lo que están haciendo y ahora están averiguando todo. No en todos los casos, es así. Yo atiendo todos los días casos donde la mujer para hacer la denuncia tiene que pasar por un viacrucis, donde los familiares que buscan justicia no la encuentran. Fíjate lo que está pasando con Loan, Corrientes. Muy difícil. O sea, hay justicia de primera y justicia de segunda. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque la justicia tiene que ser igual para todo el mundo. Sí, un violento tiene que estar preso, no cabe duda. Fabiana, me parece importante, porque mucho se ha hablado de la línea 144, soy Nuria, buen día. Mucho se ha hablado de la línea 144 y de hecho yo lo hablé el otro día con vos particularmente. Vos decías recién el 144 no puede dar la respuesta que tiene que dar porque falta gestión. Y yo te contaba a vos que si uno llama al 144, yo ya lo hice dos veces, te atiende el 144. Pero vos me hacías la aclaración de que no es en toda la Argentina así. Claro, porque cuando estábamos en la gestión del 2015 al 2019, decidimos por una cuestión de seguridad y que nunca se quedara sin atención en 144, hacer un enroute con 144 Cava y 144 PBA, que en general es lo que se lleva la mayor cantidad de llamadas. Y la realidad es que si vos llamás de un celular desde Cava, te van a atender. Ahora, si vos llamás de Formosa, solo quedaron dos operadores por turno para la atención de todo el país. Así que seguramente no te van a atender. Sí, y además, como decís vos, hay provincias que tienen un tono muy, muy feudal, ¿no? Exactamente. Qué difícil, qué difícil. Bueno, vamos a seguir con este tema. Yo no quiero que lo dejemos a un costado, ¿eh? Contás con nosotros cuando sea necesario difundir algo, ¿eh? Hablás con nuestra producción, aún cuando no te estamos llamando para que estemos, porque como decís vos, no sirve tener algo si no tiene una buena función, tampoco sirve cerrarlo. Hay que encontrar un punto intermedio y bajar un poquito la ideología, porque con tanta ideología de un lado y del otro nunca avanzamos y acá hay algo tan sensible como es nada más así, nada menos que la integridad de las mujeres. Así que, Fabiana, a tu disposición siempre estamos, ¿eh? Gracias, Pablo. Un beso, amiga. Que estés muy bien, ¿eh? Hasta prontito. Fabiana Tuñez es la exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.